A ver, pongámonos en la situación de Don Policario que ha perdido su herramienta de trabajo, su minibus, que ha sido sustraído, que ha sido robado. Ahora, Aldi investiga accedido a unas cámaras de vigilancia en las que se nota, se ve la ruta que tomaron los ladrones. Ayer en la madrugada, a tres y media, a cuatro, me han robado mi movilidad. Antes, ahora, a las tres y media me he levantado y he mirado, el auto estaba aquí. Por favor, yo quisiera que me ayuden a encontrar, señores vecinos de diferentes zonas o del alto, yo quisiera que me... es mi fuente de trabajo, yo no tengo casa propia, yo me voy al alquiler. El momento en el que el motorizado fue robado, esto, hemos accedido a las cámaras de seguridad, se ha podido identificar que ese es el minibus robado. Ese es el minibus robado, Denise. Denise, debo agradecer, te digo, hemos ido casa por casa, familia por familia, para lograr justamente estas imágenes y por qué ruta los delincuentes escapan. No sabemos si hay uno o dos al interior. Esto exactamente son las cuatro con treinta y seis minutos que este motorizado, este vehículo, este minibus, cruza las cámaras, te digo, de la familia Surco Gómez. Muchas gracias a esta familia que te digo, te comentaba. Que tenía las cámaras, claro. Hemos ido tocando, muchas personas son gracias a esta situación, sin embargo, esta familia nos abrió las puertas. Entenderás que es algo complicado por los horarios, muchas cámaras no están en horario, sin embargo, logramos dar con nuestro equipo justamente estas imágenes. Si mi auto es ese, por favor, devuélvanme, que lo tiene, ese es mi auto, porque aquí tienes poquitos más, ese es mi cochecito, luminaria amarillo clarita, un poquito se ve, ese es mi coche clarita, con sus tapados más, plomos. Mi fuete de trabajo, yo con eso más tengo a mis hijos. Yo quiero que los de la policía te les disprove, por favor, yo quiero que me ayude a encontrar mi móvil a hacer, como somos de bajos recursos a lo que más podíamos comprar, por favor, y que me devuelvan. A ver, estas imágenes evidentemente te dan una pista, ¿no es cierto?, de por dónde se estaban yendo. Ahora se espera que diprobe, que la policía puedan agilizar su trabajo para dar justamente con el vehículo. Bueno, ese es el trabajo que tienen que hacer, que tienen que cumplir. Lo cierto es que la red Bolivisión ha entregado a Dipobre también este tipo de imágenes y ojalá existan resultados, porque no te olvides que para este tipo de hechos los criminales empiezan a desmantelar incluso el vehículo, que hacen en algún caso imposible encontrar. Exactamente. Y eso no tiene que suceder. Y lo venden por partes. Sí. Así es que hay que evitar que se llegue a aquello y dar justamente con los responsables de este robo que están en este momento angustiando, no solamente a don Policatio, a toda su familia. Gracias. 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 Gracias.